como va gente seguimos haciendo raciones de palma de mayor rica seguimos aquí en la cueva vamos con toda la promoción que tenemos que es mucha vamos a ir entonces con lo que estamos regalando sesenta entradas en esta noche tenemos 10 para regalar en el directo después tenemos casi 50 que nos quedan para repartir entre todas las redes sociales vayan a redes sociales que está todo todos los los datos ahí para hacerse con alguna de las entradas del acta de fest el 67 de marzo estos 50 bandas que están haciendo beneficio para todos los técnicos y para toda la gente que hace un año que hace que no puede trabajar así que dar una mano todo el mundo estamos súper contentos de poder regalar esas entradas y muchas gracias a las mecenas que todo el mundo sabe quién es que compró las 60 entradas para para regalarlos así que bueno aurora quinta la tenemos el domingo 12 horas de de chile 12 horas de argentina 16 horas aquí de españa entrevista y también tenemos a claudio parra el martes 2 de marzo ya empezamos con el mes jaivas y bueno ahí se viene con todo acuérdense entonces esta noche directo de 21 horas de chile 21 horas de argentina 10 sería 0 1 de españa y 18 de méxico vamos entonces con un pedido de un mecenas este es un vecino nuevo que entró que esta semana el amigo rojo que viene con todo rojo ahí mete muchas muchas ya muchas ya está como como en casa y en el pero no me sale el disco en el disco ahora está metiendo hay gente que es un poco más tímida y rojo ahí entró con todo muy buena onda muy buena gente y bueno vamos a ver el gusto musical que tiene a ver qué me pide rojo me pide eólico y bn la primera vez que lo traemos en así que vamos a escuchar a ver qué es esto y nos desayunamos todos apagamos esto tic y tac fíjense qué bueno que está la separación de platos está yendo al right escuchen lo a la derecha suena espectacular bueno por ahora hay teclados y una sonoridad no de atmósfera por ahora pero con mucha con mucha presencia de batería sobre todos los platos fíjense con unos simples platos la presencia que le pueden dar en la producción qué bueno está hasta ahora bajito al medio fundamentales el tecladazo un teclado de estos que están en la función tremenda porque veo cosas de la psicodelia veo cosas de lo progresivo veo bases con unas planchas tremendas del noise o sea que acá viene una mezcla una fusión tremenda por ahora a nivel digamos de lo que es producción de grabación es exquisita todos los instrumentos tremendamente separados un teclado estos que tienen aquí que le meten un montón de estos teclados tienen son muy versátiles porque pueden sonar como un jamón pueden sonar como un road son carísimos los teclados y suenan de puta madre no sé si será un nord no parece pero suenan tremendo muy bajo muy buenos pues la combinación de piano normal no le cold como muere con ese piano totalmente sintetizado que queda sonando las notas muchísimo tiempo expertise muchas cosas es una batería análoga bien, buenísimo explíquense cómo se va apoyando todo va haciendo todo el mismo dibujo el mismo dibujo de la melodía todo y la batería apoyando en platos queda hermoso, queda hermoso muy bien compuesta la canción y acá hay un montón de estilos, un montón de géneros como estoy diciendo, hay cosas del noise hay cosas de la música progresiva sobre todo en los arreglos, que son complejos están usando tiempos distintos, son tiempos de música progresiva, no tiempos normales no es un 4x4, son cosas difíciles y igual que la escala acá hay música con músicos muy elevados y una sonoridad, cuidado cuidado que acá hay muy buenas, muy buenas digamos y la que digo, no sé ni quieran pensar lo que deben ser los armados de esta canción digamos las partes porque esto puede ser todo así todo el tiempo o te pueden venir con muchas variaciones estas bandas tienen muchas herramientas ya por lo que escucho es tremendo no la conocía después ponganme si es de Chile o eólico y ven la batería escucha en la caja bajo con efecto terrible es un efecto como que le quiere dar como que está tocando con un fretless pero el bajo que está tocando aquí en el que se ve en la imagen no es un fretless pero suena como un fretless el efecto que le está metiendo las cosas de la música psicodélica también ¡qué buenos! los enjambres y estos toques de batería son muy floydianos hay muchas, muchas influencias acá, está muy me encanta la combinación del piano normal que te lo meten casi siempre a la derecha con el piano este totalmente sintetizado y una plancha terrible a la derecha y ahí entra la bata análoga escuchen este juego acá se siguen todos el mismo dibujo así esto es lo de los tiempos que le digo manejan tiempos complicados si son los chicos estos de la edad que tienen quiero saber lo que van a tocar estos animales en un tiempo están manejando cosas muy complicadas este baterista no tiene más de 25 años parece de 20 es bueno como disfruten de la noche y es bueno cómo disfruten de la noche la grabación esa no es exactamente lo que está sonando porque hay muchas cosas ahí veo tres elementos pero veo como tres o cuatro teclados hay una postproducción en el video este que han puesto pero tremendos músicos los pibes es esto, tremendo escuchen todo esto porque sonó todo el tiempo iban metiendo un montón de samples sonidos espectaculares cosas del tri-hop, cosas del noise acá hay una mezcla tremenda sobre todo una base de psicodelia en muchas partes música progresiva más que nada por los tempos que manejabas y las estructuras lo que eran las escalas muy buenos músicos con una edad muy jóvenes con un gusto musical enorme así que muchas gracias a Rocco por presentarnos a esta banda porque la verdad que no la teníamos, no la conocíamos Eólico, IBN creo que IBN IBN es la banda IBN es la banda y Eólico la canción y el disco se llama la ruta natural la ruta natural vayan a darle ahí cariño porque se ve que no tiene muchas visualizaciones hay que darle ahí yo le di mi like y estoy suscribiendo ya a la banda y vamos a ponerle un mensajito los comentarios están desactivados pasos muchachos actúenle menos con los comentarios bueno muchas gracias a todos gracias Rocco entonces por el pedido mecenas que se van haciendo cada vez más mecenas la verdad que está que arde está el discord agradecer a toda la gente que está ahí y bueno y la buena onda que hay la buena onda en las charlas aparte yo comento todo yo es como una democracia que armé ahí adentro tenemos me viene una mecena me dice tengo compré 60 entradas y entre todo hablamos cómo las regalábamos se armó una buenísima unas charlas tremendas así que nada estoy muy contento con lo que está pasando ahí adentro y con lo que está pasando en el canal también que todos los mensajes que me dejan en Instagram ya somos casi 8000 la locura la locura como vamos creciendo y bueno lo que digo mi idea no es que este canal sea un mainstream porque no creo que porque lo que nosotros tocamos son cosas que no son miren de cosas se compró un coche o se casó con esta estas cosas nosotros vamos por otro lado pero estoy muy contento por lo que estamos armando la comunidad que tenemos es súper fiel siempre tenemos las mismas visualizaciones muchísimas son muchísimas al lado de otros canales que tienen casi el triple cuádruple cuádruple de lo que tenemos nosotros de suscriptores así que estoy muy muy contento gracias gente arriba y derecha